El Cuerpo de la Maternidad El Cuerpo de la Maternidad El Estrado Espacio doméstico femenino donde las mujeres de la casa realizaban labores de recreación, como costura, lectura, interpretación de instrumentos musicales, siempre acompañadas de la oración. También recibían a sus visitas, que si eran varones se sentaban en sillas fuera del espacio de la tarima. El estrado constituyó una parte esencial de la vivienda española implementada en sus colonias hasta el siglo XIX. Uno de los pocos lugares, además de la misa, donde la mujer se relacionaba con el exterior de la casa. El Cuerpo de la Maternidad 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 Identificar en mi sangre mis estados del ser, del cuerpo, del pensamiento. Comence este viaje como de relación con su sangre Se nos enseña desde niñas a ser un poco ajenas a nosotras mismas. Amén. Amén. Visión nublada, tiemblan manos. La piel rasgada, oxidada en el mar. Sumerge mi voluntad. Besan los pasos y el grito se ahogará. Ruido cruel. Ruido cruel. Ruido cruel. Ruido cruel. Ruido cruel. El peso del cuerpo Del nombre la calle el silencio Mi vientre vacío sangra Te busco en él Y te siento en los huesos El peso del cuerpo Me asfixia y renazco de nuevo Respiro el misterio Anudo el vacío, el miedo El peso del cuerpo Silencio en mi cuerpo El peso del cuerpo Silencio en mi cuerpo Tengo un ritual que es escribirme cartas a mí misma para leerlas en el futuro Cada vez que estoy triste o estoy mal La idea que tenía era que hay cosas en ciertos momentos de mi vida que siento que están muy claras Desde lo que siento y creo que esos son como conjuros que hago de sanación en los que me doy fuerza a mí misma Y también me despojo de algunas cargas Y también me despojo de algunas cargas ¿Cuántas cosas pude haber dicho y no las dije? ¿Cuántas horas pude disfrutar? Y no fueron ¿Cuántas letras se quedaron sueltas sin remedio? ¿Cuántas horas pude ser�as sin remedio? Y no pueden ser que no las dictionary se quedaron sin remedio? Uh, uh, uh Uh, uh, uh Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Por conservar las normas del juego Y no poderme salir No pude ser gaviota Tampoco espuma del mar Y apenas me quedé Como la hierba tenaz Y me decidas Y me decidas Y apenas me quedé Como la hierba tenaz Y me decidas Y me decidas Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video 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 Y al mismo tiempo escribir lo que deseo Encuentro con mis ancestros, con mi espiritualidad Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Se per mala opera at brona declinat Tue ancumbis stringis et constringis et reduxis Per infusionem experimentorum Et tibialiam turrim In publicanis et peccatoribus elevasti Cvitibi peccata sua Cum operibus suis confidentum Sous-titrage ST' 501 ... 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 ¡Gracias! 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 Es de entender también que la menstruación solo es un proceso de una, ¿no? Es un proceso colectivo, como todo lo que nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Que la asonación no solo es en lo personal, sino es en lo colectivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!